¡Suscríbete! Y bueno, pues Rockstar se enteró de ello y metió un parche, ¿vale? A los dos días de yo subir el vídeo y la verdad es que, bueno, pues a mí al menos me jodió bastante porque quería hacer algún directo dando dinero y nivel porque es muy sencillo ahora mismo dar dinero y nivel y bueno, pues me lo parcheó entonces pues no pude hacer el directo. Pero ahora han sacado un bypass, o sea, han conseguido volver a hacer que funcione después del parche de Rockstar, ¿vale? O sea que la verdad es que bastante chulo. Lo vamos a probar y ya veréis cómo funciona y esta vez han metido, bueno, estoy usando el Lexicon 3.7 y bueno, pues han metido para quitar nivel a jugadores, ¿vale? Es algo que me habéis comentado muchísimo estos días por la plataforma de Twitter y me habéis dicho, tío, es que me están poniendo nivel negativo, ¿vale? Ahora mismo se puede hacer eso, imaginaos que os pongan menos nivel 5.000, por ejemplo. Y bueno, pues ya os ha jodido la cuenta porque tenéis que haceros otra nueva o lo que sea. Y bueno, pues con este menú, con esta nueva versión, lo que han hecho es que no se puede bajar a un jugador a partir del nivel 250, ¿vale? A partir del 250 no se puede bajar, aunque yo consigo bajar a jugadores al 200 para probarlo, pero vamos, que con el 200 ya tienes todo desbloqueado, ¿vale? Es lo máximo que he podido conseguir bajar de nivel a un jugador. Y luego claramente le he puesto nivel, creo que ha sido 1.400, ¿vale? Que, por cierto, me hizo bastante gracia porque en el anterior vídeo estuve probando con un jugador aleatorio de la partida, me metí a una sesión pública Y... ¿qué pasa? Que era suscriptor, ¿no? Y me dijo que muchas gracias, tal, por los comentarios Y eso pues me hizo bastante gracia porque es algo que suele pasar, metí a una sesión pública y bueno, pues grabó un vídeo y demás Y lo que pasa es que es suscriptor, ¿no? Me hace bastante gracia Pero bueno, voy a probar con este jugador para que veáis que funciona Creo que se llama Daminillo y demás Y ahora voy a explicar un poco lo del nivel, eso, que se puede bajar de nivel, pero, eh... O sea, que no se puede bajar a partir del nivel 250, pero yo os he dicho que lo he bugueado Y he conseguido bajarlo al nivel 200 Pero bueno, vamos a darle nivel, ¿vale? Que ahora mismo pues funciona bastante bien Voy a ponerle 10 millones de RP Y se le pone nivel 343 ¿Veis que lo pone ahí en tercera línea, vale? Y voy a subirle, pues yo que sé Puedo bajarle el nivel, ¿vale? Como veis aquí se puede bajar el nivel Le quito y le voy quitando Y lo máximo que se puede es 250 y se acaba de Salgo un mensaje encima del minimapa Y ya pues es la protección, ¿vale? Ya si le intento dar, no va a funcionar, ¿vale? Se quedan 239 Pero ya os he dicho que yo, bugueándola así rápidamente He conseguido bajarlo al 208, ¿vale? Pero, eh... Ya os digo que luego se le vuelve a subir de nivel Y por ejemplo le puedo poner rango 500 Y se pone rango 500, ¿no? Ya tiene todo desbloqueado Ya os he dicho, ahora mismo funciona perfectamente Este jugador simplemente pues compraría algo Estaría un rato dentro de esta sesión Y ya se le guarda, ¿vale? En el caso de que hay otros menús Que se puede quitar nivel pero no tiene esta protección Por eso no lo voy a subir No voy a subir ni esos menús Ni voy a subir, eh... Menús que enseñen la IP, ¿vale? O sea, hay menús que tienen una opción Que tú ves la IP de jugadores Esos menús Nunca la vais a encontrar en el canal Ni menús que sean tampoco tan perjudiciales Por ejemplo, esto no molesta a nadie Porque si tú le quitas el RP No le vas a quitar ningún... O sea, nada que pueda comprar Porque a partir del nivel 200 Ya tienes todo desbloqueado, ¿vale? O sea que... Pues no pasa nada, ¿vale? Que te quite el nivel Porque nunca vas a conseguir bajar del 200 Y bueno, pues le puedes dar más nivel Incluso le dejas la cuenta Pues en nivel 1000 Más de 1000, ¿vale? Y bueno, pues ya tiene todo desbloqueado Y ahora le vamos a dar, eh... Dinero con esta nueva forma Y lo que pasa es que le estás dando dinero Y no sale en las bolsas Pero en verdad le estás dando dinero Lo voy a probar yo con mi cuenta, ¿vale? Sí que es verdad que algunas veces O sea, sale como que le estoy dando Y otras veces no No sé muy bien si eso funciona correctamente Pero como veis Se me está dando muchísimo dinero, ¿vale? Y esto se le puede hacer a los jugadores Como veis, pues se me suma muchísimo el dinero, ¿vale? De 20.000 en 20.000 todo el rato Y bueno, pues de esta manera es muchísimo mejor Porque no spawneas bolsas Y no se te pilla la play, ¿vale? Así que esto va muy bien O sea, la otra forma era que tú spawneabas objetos Que son bolsitas Y bueno, pues se modificaba el valor de esa bolsita Y se daba dinero que se añadía a la cuenta del jugador, ¿vale? Y bueno, pues de esta manera Lo que pasa Es que no tienes que spawnear nada Y funciona todo muchísimo mejor, ¿vale? Y bueno, pues esto se lo pones a cualquier jugador de la partida Se lo puedes poner a este mismo Y bueno, pues tú se lo dejas ahí funcionando Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Mira, como veis Se está subiendo muchísimo el nip ¡Hala, hala! ¿Cuánto dinero? Como veis tiene muchísimo dinero Un dato bastante importante Que me he estado dando cuenta al probarlo Y es que para dar dinero a un jugador Tenéis que estar bastante lejos de él O a una cierta distancia Pero para dar RP Tenéis que estar pegados al jugador, ¿vale? Para que funcione Así que eso es un dato bastante importante Como veis el jugador Pues está allá a lo lejos Y le está dando dinero Y funciona perfectamente Pero si está cerca mía Creo que no funciona, ¿vale? Porque al menos no se sumaba Como veis, pues aquí Esto lo dejas Puedes jugar perfectamente Y pues le está sumando Dinero, ¿no? Y la verdad es que está Muy chulo Bueno, pues también Cosas que se le pueden hacer Que nunca tenga policía, ¿vale? Que eso está muy chulo Y creo que este menú Lo tiene en exclusiva Incluso ponerle un semi-wood Un mode, ¿vale? Y bueno, pues esto solo se le pone En el foot, ¿vale? Y si le disparas a la cabeza Claramente le vas a matar Pero de ciertas partes del cuerpo Pues le van poniendo Para que tenga inmortabilidad, ¿vale? O sea, para que no le puedas matar Por ciertas partes del cuerpo Y bueno, pues aquí también Pues que él dispare Bolsas de dinero Ponerle las armas Lo típico Ya lo que hemos visto siempre, ¿no? Esto es las cosas más llamativas Y bueno, esta opción Que creo que también es nueva Y es que le puedes dar A un jugador de inmunidad Y bueno, pues nada que le pongas Ni si le das dinero ni demás No le va a funcionar Y bueno, pues está bastante bien No sé si funciona con otros modders ¿Vale? Eso no lo he comprobado Pero supongo que no, ¿vale? Y bueno, pues aquí Hay muchísimas más opciones Pero son cosas que ya hemos visto Y sobre todo en esta nueva versión De Lexicon Han mejorado muchísimo Pues opciones que no funcionaban bien O que se petaban y demás Y bueno, pues ahora Todo funciona muchísimo mejor A ver cuándo tarda Rostar En sacar otro pequeño parche Arreglando esto Pero ya os digo Que lo dudo que lo vuelva a sacar Pero bueno, si lo saca Seguramente vuelvan a sacar otro bypass Y se pueda volver a hacer Dar RP Y dinero de esta forma Y luego también Algo que me ha sorprendido muchísimo Es que se le puede poner a un jugador Que todo el rato Tenga 5 estrellas Por ejemplo, ¿no? Es esta opción Básicamente Y tiene todo el rato 5 estrellas Y bueno Decidme por los comentarios Si os gustaría Que Yo que sé Que hiciera un directo Dando RP Y dinero de esta manera Porque la verdad es que Se puede chetar A toda la sesión En un momentito ¿Vale? Yo creo que en 20 minutos Puede chetar a todos Con un montón de dinero Y nivel Y bueno, pues estaría bastante chulo Así que reventad el botón de like Si queréis ver eso en el canal Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos...